En la fría y clara noche, un lobo solitario aúlla a la luna. En las fangosas aguas del pantano, una criatura que parece escapada de otros tiempos, busca una presa para darle muerte. El batir de los tambores nos trae un mensaje del más allá. Y dentro del hechizo de la selva, el hombre sobrevive, realizando como en los tiempos antiguos, pactos secretos sellados con sangre. ¿Dónde está la magia de lo desconocido? ¿De dónde nace el atractivo de lo prohibido, de lo que es tabú? ¿Y qué espantosas bestias anidan en los rincones de nuestros más oscuros sueños y pesadillas, esperando a manifestarse? Vengan con nosotros a un sobrecogedor viaje por el mundo de lo natural y de lo sobrenatural. Mundo secreto. Un viajero es desmontado por su caballo. Y su último recuerdo son dos ojos en llamas y unos colmillos que se hunden en su carne. No llegará a ver que el lobo se transforma en la vaga sombra de un hombre. Es una vieja leyenda. Pero siempre hemos temido al lobo como a un ser de las tinieblas que vive solo para cazar al hombre y destruirlo. El hombre lobo. Una criatura de pesadilla, mitad lobo y mitad hombre. ¿Es una leyenda o un monstruo viviente? Solo las fuerzas del cielo pueden poner freno a su avidez de sangre humana. Algunos dicen que la luna llena vuelve locos a los lobos y los convierte en seres diabólicos. Bajo su plateado hechizo aúllan al cielo manifestando su sed de sangre. Así se convierten en esclavos de los poderes de las tinieblas. Hace mucho tiempo, en los helados bosques del norte, en una tierra desolada, un asesino sobrenatural perseguía a su presa. Los hombres, empujados por el hambre, sabían que la bestia era un monstruo, un antropófago y un enemigo mortal que compartía con ellos su gusto por la carne. El venado intenta escapar para salvar la vida, pero son los hombres los que más cuidado deben tener. La leyenda dice que el demonio lobo beberá la sangre y devorará el alma de cualquier cazador humano que se atreva a desafiar su poder. Huyen horrorizados. Los hombres temen que este podría ser su destino. Se dice que el impío aullido del lobo cuando ha bebido la sangre de su presa, es un mensaje al mundo, una advertencia de que nadie está seguro de que todos los seres vivos deben temer los oscuros poderes que reinan en los bosques. En el mundo árabe, el aullido del lobo es una advertencia del mal que va a sobrevenir. Grandes desventuras o algo peor aún. Los lobos, según las antiguas leyendas, pueden ver que se aproxima el ángel de la muerte. El aullido de los lobos se oyó a lo largo de la noche mientras este hombre agonizaba y se siguió oyendo incluso mientras se celebraban sus ritos fúnebres. En una vieja película de horror de Hollywood, vuela una mortífera horda de brujas, demonios de los cielos. Brujas que en sus ritos mágicos, según algunos, invocan al espíritu del lobo para hacer suyo sus poderes. Oculto en las tinieblas, el diablo da a las brujas la facultad de convertirse en lobos que recorren la tierra en busca de víctimas humanas para satisfacer su sed de sangre. Hay quien dice también, quizás en broma, que el diablo cría lobos en un estanque de azufre en llamas. Estos sabuesos infernales amenazan con una terrible venganza a las almas de los seres humanos. Ataxen 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 Una situación realmente apurada, como hecha para una película. Las aguas turbulentas les cortan el paso, hay que hacer frente a la furia de los perros de la muerte. Pero mientras unos luchan por su vida, los planetas recorren sus órbitas, las galaxias giran en los cielos y las estrellas errantes caen sobre la Tierra. Es entonces, según la leyenda, cuando despiertan los fantasmas de los lobos. Como espíritus famélicos, merodean por lugares solitarios, por calles desiertas y ruinas desoladas. Vagan por estos lugares olvidados, ávidos de almas. Pero en el cine las pasiones humanas son avivadas por la seductora canción del lobo, que convierte a los hombres en esclavos de la lujuria de Satán. Ante tanta maldad, hasta los más virtuosos son despojados de sus defensas. ¿Difícil de creer? Tal vez. Pero hoy en día, en ciertos mercados, el pelo de lobo se vende como un potente afrodisíaco, capaz de engendrar deseos condenados como pecaminosos por la iglesia. Para los piadosos, sólo este poderoso símbolo podía proteger a los puros de corazón de los diabólicos ataques de Satán y sus servidores. En los oscuros días de la Inquisición, los lobos eran condenados y ahorcados por sus crímenes contra la raza humana. Hoy todavía algunos temen la noche, cuando las fuerzas de Satán se desatan en busca de almas y de sangre. Imaginen un soleado paraíso, puerto seguro después de un largo viaje. Pero algo arroja una fría sombra sobre este sueño. Una encarnación del mal recorre la tierra con ansia de almas humanas. Ese espanto se llama... ...el lobo. Los primeros pioneros que se aventuraron en el oeste, hallaron una tierra virgen. Una tierra sin hollar, verde y rica. Los colonos la vieron como un regalo del cielo. Una tierra que habría que trabajar con la fuerza del arado para que diera frutos. Pero pronto descubrieron que aquel paraíso tenía otra cara temible y amenazadora. En estos lúgubres picachos, los mastimoratos vieron la imagen de Satán en persona. Para ellos, el lobo obedecía a los mandatos de Satán y devoraba la carne de los indefensos y los inocentes. Pero los animales no eran las únicas víctimas de estas bestias sin Dios. Se dice que los humanos eran su presa favorita. En temeroso silencio enterraban los cuerpos de aquellos que habían sido encontrados muertos en el bosque con las marcas del lobo en la garganta. Contra estos demonios, los colonos sólo tenían una respuesta. El fuego. Para destruir a los demonios lobos, miles de kilómetros de bosques vírgenes fueron reducidos a cenizas. Pero había otros que no creían que la tierra perteneciese al hombre. Para los indios, el lobo era un espíritu reverenciado y un ejemplo a seguir en su vida cotidiana. Así como el indio es leal a su tribu, decían, también el lobo es leal a su familia. Igual que el lobezno es curioso, inventivo y juguetón, también lo es el niño indio. El lobo cuida de los suyos y también el indio atiende a las necesidades de su familia. Los indios llamaban a sus guerreros más valientes, guerreros lobos. Y cuando estos bravos cabalgaban en busca de caza, el espíritu del lobo cabalgaba con ellos. El espíritu les enseñaba a abatir a su presa, como hacía la manada de lobos, con astucia y en cooperación. Observad al lobo, les decía el espíritu, y descansaréis felices en vuestro mundo. Vuestras familias no necesitarán nada y su espíritu vivirá eternamente en paz. Se dice también que algunos hombres empleaban artes mágicas para hacerse con el poder del lobo. Los indios los llamaban hombres lobo. Para los colonos eran licántropos. Fantasmal e indestructible, el hombre lobo cabalga por la noche apelando a los espíritus de todos los animales para que le ayuden a derrotar a sus enemigos. Ningún arma puede detenerlo como ningún arma puede detener al coyote, el lobo de las llanuras. Para muchos indios el coyote como el lobo era más que un espíritu, era un dios poderoso. Hubo un tiempo en que los hombres vivían en ciudades prósperas, pilares de un potente imperio del desierto. Y cuenta la leyenda que sus dioses vivían con ellos. Les enseñaban sabiduría y los protegían contra todo mal. Aquellos que respetaban al dios coyote podían llevar a sus rebaños a los pastos, sin temor hacia el depredador de las llanuras. Una vez, en tiempos muy remotos, el mundo oscureció, las ciudades quedaron desiertas y un frío cruel hizo presa en la tierra. Recorriendo las heladas llanuras, el coyote vio luz en el cielo. Robaré el fuego del sol, se dijo, para encender los cielos y dar calor a la tierra y devolver la vida a este mundo muerto. Y así, el coyote salvó al mundo. Aún hoy día, muchas tribus celebran todavía con canciones y rituales el regalo del coyote. Los hombres corren descalzos sobre lechos de paja ardiendo, igual que hizo el coyote cuando le robó el fuego al sol. Y dicen que el que les proporcionó el fuego se regocija con ellos. Día y noche, los corredores llevan la llama sagrada. Pero ningún ritual puede calmar la ira del espíritu contra el hombre que mata a un coyote. Los asesinos son aprisionados en estos escarpados picos y son abandonados a la desolación. Se congelan y se convierten en piedra. En el más tenebroso de nuestros sueños, el coyote fantasma gira y baila en medio de un fuego helado. Todos los que se atrevan a volverse contra él, sufrirán tormentos y una muerte horrible. Pero la noche trae otros horrores. Los zombies, los muertos vivientes. Se dice que merodean por la tierra donde el dios coyote fue muerto. Muchos creen que todos los que se aventuren aquí tendrán un final horripilante, porque para vengar los crímenes cometidos contra su especie, estos espectros se darán un festín con la carne todavía palpitante de su presa humana. En África, se dice que un poblado se despierta alarmado por un grito. Se encuentra un cadáver frío a pesar del ardiente sol y vacío de sangre. Una víctima del perro vampiro, primo de nuestro buen amigo el perro, pero un monstruo y un criminal. Un niño se pierde, pero los lobos lo adoptan y lo crían. Verdad o no, este relato muestra los firmes lazos que siempre han existido entre el hombre y sus amigos de cuatro patas. Un perro verdaderamente fiel siempre está dispuesto a luchar o a seguirnos en nuestros caprichos y extravagancias. Hemos honrado a los perros por su valor, los hemos adorado como a dioses. Antiguamente los árabes creían que una deidad con cabeza de perro guiaba las almas de los muertos hasta las orillas de la tierra prometida. En África, lo sobrenatural sigue tan vivo hoy como en el pasado. La magia rige todavía la vida de los hombres. La mayoría de los perros que hay aquí pertenecen a una tribu o a un poblado. Pero el lobo africano nunca ha pertenecido a ninguna tribu. El perro cazador del cabo. Para muchos, un demonio mortífero. En un instante, una vida se apaga. Los más jóvenes aprenden muy pronto a matar. Y una vez que estos descendientes del demonio han probado la carne, ningún otro alimento podrá satisfacerles. Para las tribus que poseen rebaños, los perros salvajes son siempre una amenaza. Pero muchos dicen que hay un peligro mucho mayor que el de perder un camello o una cabra. Los perros vampiros se han llevado a los habitantes de los poblados para beber su sangre. El consejo de ancianos estudia la amenaza y decide tomar una solución drástica. Contra el demonio, magia. Veneno para matar a un vampiro. La fórmula es más antigua que la memoria de los hombres. Los cazadores de vampiros. Antes de la caza, absorben con una caña el veneno que se guarda en una calabaza. Luego, se vierte la pócima en un huevo de avestruz. Sobre el huevo, un mapa espíritu para guiar a los cazadores hasta la madriguera del demonio. El monstruo es destruido. Pero se dice que al atardecer, el vampiro muerto reaparece en forma del llameante bola de fuego que se cierne sobre una tierra temblorosa, agostando cuanto sea allá abajo. Ahora, los animales de esas tierras y el mismo hombre tienen que sufrir. ¿Es esta la imagen de un demonio viviente? ¿O las historias de perros y lobos diabólicos son solamente mitos inventados por el hombre para dar sentido a un mundo que no puede comprender? ¿Mito o monstruo? ¿Quién puede decirlo con certeza? Pero en la leyenda del hombre lobo, una cosa es cierta. El monstruo es una creación humana que combina lo peor del hombre y la bestia. Y como hemos visto, quienes violan las leyes que rigen a las bestias y a los hombres se arriesgan a su propia destrucción. Una vez más, el aprendiz de brujo ha ido demasiado lejos. La criatura se vuelve contra su creador y lo destruye. Una vez, en la noche de los tiempos, un cazador llevó a un cachorro de lobo a su campamento y domesticó al primer perro. Más allá del fuego, otros cien lobos esperaban. Sedientos de sangre humana temblaban en la oscuridad. ¿O eran ellos mismos las tinieblas? Si nos arriesgáramos a salir del círculo mágico de la hoguera, ¿podríamos volver vivos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!